He sido elegido para hablar a ustedes de las cualidades de este gran presente. Brandy Uviñas. Salud. Brandy Uviñas. Todos gustan de su sabor viejo, añejado en barricas de encino. Con solera. Salud. De las buenas uvas, nace el buen Brandy. El que toma el señor. Que ustedes prefieren. Brandy Uviñas. Salud. ¿Qué aroma? La gente que sabe apreciar la calidad. No le gusta que le la miren a los ojos. Además, Brandy Uviñas. Rifa un automóvil entre sus favoreciadores. Salud. Para sacarse el coche. Tiene usted que meter una botella dentro de un sobre. Mandar a la parada postal cuatro meses, que son siete meses de mes. Alganza a los sitios de todos ustedes. Y vea. ¡Cállate, María! Y brindar por este Brandy que usted ha hecho famoso. Perdón, que está así. Ya se me está haciendo el estudio así como... como la cárcel a la vez. Alganza a los sitios de todos ustedes. ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó el tangualiz? ¿Saben qué? Aquí entre nos. Los cuadros del Brandy son los que siempre sacan el coche. ¿Verdad? Yo quiero recordar que es el mismo médico coche... ¿Qué hiciste que las digo? ¿Uvas? ¿Mangos? ¿Mangos? ¿Y yo para los del Brandy? Y si los sabe Dios, que los da pa'l mundo, ¿no? Pues, estimadamente... ¿Cuántos chocos de los árboles? ¿Va a que se meten en bloques, no? Pues... Pues estos... ¿Otra botella, amigo? ¿Cómo se puede ver? ¿Qué? ¿Cómo se está acá, como se puede, hermano? ¿Cómo se está acá, como se puede, hermano? ¿Cómo se está acá?